o a sus departamentos van a pagar su inscripción y entre el material que se les va a entregar está un cuadernito de la historia de nuestra iglesia no solamente tiene datos interesantes de la ciudad para todos los hermanos que vienen desde fuera del país y de fuera del país sino también tiene datos históricos de nuestra iglesia vienen ahí los datos desde que esta iglesia fue organizada hace un siglo, el 9 de septiembre de 1888 y los hermanos se apresuraron a traer una cantidad de estos datos históricos y quieren fijarle un precio de recuperación de 1600 pesos los hermanos que quieran llevar estos cuadernitos están allá en exhibición en aquel patio pueden llevarlos hoy o apartarlos para el domingo próximo porque después no habrá todos van a ser para los 700 o 800 mensajeros de nuestra convención y vamos a tener que volver a imprimir más porque no se hicieron lo suficientes por equivocación pero ustedes pueden llevar hoy o el domingo próximo estos datos históricos 100 años de vida de nuestra iglesia pedimos a los papás de todos los muchachitos que están en el departamento infantil que pongan mucha atención a este anuncio la sociedad femenil misionera bautista de México llamada Sara Alicia Hale invitó al coro infantil para que en uno de los cultos especiales que esta sociedad va a tener el coro infantil participe con su alabanza el martes 19 del martes que viene en 8 días a las 3 de la tarde quieren que los 100 muchachitos del coro infantil pasen y adoren o dirijan la adoración de esta grande cantidad de mujeres que vendrán de todo el país serán más de 500 y queremos que los papás los traigan vestidos de blanco y los traigan a las 2 y media para que en el patio de la casa vecina estén reunidos a fin de que pasen a cantar a las 3 la sociedad femenil misionera bautista de México Sara Alicia Hale se ha caracterizado por su puntualidad queremos que los traigan a tiempo a sus muchachitos vestidos de blanco a fin de que ellos dirijan la adoración de las 3 de la tarde acuérdense los hermanos que ya para el domingo próximo en un culto como este vamos a tener a muchos hermanos del país empieza a trabajar en el culto de las 12 el departamento de la convención llamado Unión Nacional Bautista de Jóvenes a cargo de ellos va a estar el culto de las 12 el culto de apertura y ellos van a empezar a sesionar por la tarde en la noche vamos a tener el culto de apertura de la unión ministerial del país a las 7 y media en este templo el lunes en la mañana vamos a tener reuniones ya simultáneas de jóvenes y de unión ministerial luego en la noche vamos a tener el lunes a las 8 el culto de apertura de la unión varonil a las 8 de la noche de lunes y van a empezar a sesionar ellos el martes el martes en la noche tenemos el culto a cargo de la unión femenil misionera del país estas actividades van a ser aquí en nuestro templo el miércoles a las 7 y media en el hotel Carlton en un salón especial que ya nos han preparado vamos a tener la apertura de la convención nacional bautista de México a las 7.30 de la noche en el Carlton a nuestro coro Juan Sebastián Bach le toca iniciar estas actividades con un concierto con acompañamiento de 13 maestros de la orquesta sinfónica eso es el miércoles en la noche el jueves vamos a tener allá el culto a las 7 porque después de ese culto los hermanos que se inscriban van a tener un banquete de compañerismo en ese mismo lugar y a las 7 y media del viernes vamos a tener allá el culto de clausura pero las sesiones van a ser aquí toda la mañana y toda la tarde de 9 a 12 y de 3 a 6 y aquí es donde necesitamos a tanto hermano que nos ayuden en todo lo que se va a necesitar si tiene algo que agregar nuestro hermano Chimal favor de pasar al frente vamos a tener un gran poste que es una parte de nuestra iglesia también con datos de los años de nuestra ciudad también tenemos todavía algunos postes como el que está en el citrado que nos pide nuestro hermano Pastor y los hermanos de la Comisión también tienen el posto de recuperación de mi mente para todos aquellos que quieran conservar un poste conservar con ustedes los datos que en este libro que nos muestran y bien fotografías así como el poste que entre los pasores que han ministrado en nuestra iglesia durante estos 100 años pueden asignarnos con nuestros hermanos Juan Manuel Hernández o con nuestra hermana Pérez y a la salida de este gran se cita al coro de intermedios para que vengan a las 6.20 de esta tarde al ensayo a las 7.30 vamos a tener el culto de predicación hoy va a predicar nuestro hermano Eliezer Jauregui Garza y pedimos a nuestros hermanos diáconos que preparen la mesa de la cena del señor y que todos nuestros hermanos miembros de esta iglesia se preparen espiritualmente para que puedan participar de esta ceremonia vamos a tener la segunda parte de este concierto del emperador de los instrumentos el órgano a cargo de nuestro hermano Eliezer Jauregui y Arrasate concierto en do mayor dos preludios corales vienes ahora Jesús bajando del cielo a nosotros en dulce júbilo preludio y fuga en sol mayor sinfonía de la cantata número 29 te damos gracias señor fantasía en sol mayor coral preludio ven espíritu santo todas estas obras de la segunda parte de Juan Sebastián Bach chau o o o o o o o o Amén. 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 Move. Amén. Amén. Tomen asiento. Amén. Estar con ustedes es una fiesta para el Espíritu. Estar con ustedes es percibir muy cercana la presencia y el amor de Dios. De do muchas gracias a Dios por el privilegio de esta participación con ustedes. Es muy hermosa la participación. Se llena la vida de bienes, se fortalece uno en el espíritu, pero eso no es nada, figuradamente hablando, en comparación con los bienes que reciben aquellos que invitan a participar. Por eso Jesús decía, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y este día hermanos es un día muy especial para sus servidores. Mi hijo primogénito cumplió año y como si lo supieran ustedes le dieron un invaluable regalo, presentarse aquí y hacerles participar de lo que ustedes primero le dieron a él. Muchas gracias hermanos. Pero nos han hecho participar de otra manera también, darle oportunidad a mi segundo hijo varón para entregarles el fruto de su esfuerzo y que reconoció, y soy también el primero en reconocerlo, mucho de lo que ustedes sembraron en su corazón. A eso se debe el esfuerzo permanente que él realizó hasta haber coronado sus esfuerzos. Gracias hermanos. Y ahora anoche nuestro amado hermano Pastor me dio la sorpresa de que participaría con ustedes en la exposición de la palabra de Dios. Muchas gracias hermanos. Llega un momento en que ya no sabe uno qué decir, pero creo que ustedes comprenden muy bien el sentimiento que llena el corazón y que con seguridad ha de penetrar también hasta lo profundo del de ustedes. Muchas gracias hermanos. Ciertamente es muy hermosa la participación. Sentirse parte de un proyecto o de una actividad. De una aventura excitante o de una empresa valiosa. Sin duda que son almas prósperas en lo espiritual aquellas que llaman para que se forme parte de los bienes recibidos. Y hoy vamos a celebrar un acto en el que el Señor de la gloria invita a los suyos a participar. Miren lo que dice la Escritura, escúchenlo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermosa manera de prepararse para una mayor participación. Grandes cantidades de hermanos de las iglesias de la República se darán cita aquí. Y recibirán los bienes que ustedes tienen preparados para participárselos. Y he visto muchas de las cosas que ustedes han venido preparando a lo largo de los días, de las semanas, de los meses, de los años. Porque hace años que ya se tenía planeado esto. Recuerdo en las reuniones convencionales en Cuernavaca, cuando nuestro pastor presentó la solicitud de esta iglesia para que aquí se celebraran con motivo del centenario de nuestra iglesia, las reuniones convencionales. Muy hermosa preparación, hermanos, en todos los sentidos. Y ahora, esta participación en este acto que nuestro Señor Jesucristo mandó que se celebrara siempre en la vida de la iglesia, hasta que Él se presente con su gloria, con su cielo, con su luz. Participar en la cena del Señor nos ha de llenar, hermanos, en primer lugar, de profundo regocijo porque somos llamados a participar de su comunión. Cuando nos presentamos para participar, es de esperarse que cada uno de nosotros, habiéndose anunciado en la reunión de la iglesia, la celebración de esta ordenanza, nos preparásemos para participar dignamente de este mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejara. Y hay regocijo porque sabemos que somos invitados no solamente a participar de esos elementos físicos, el pan, el vino, sino porque somos llamados a participar de su comunión. Y esta es una gloriosa, una hermosa experiencia, cotidiana, permanente, en la vida del discípulo de Cristo. El Señor lo llamó, lo rescató por su gracia, lo hizo entrar a una comunión íntima, profunda, cercana con el Padre Celestial. La parábola del hijo pródigo ilustra, de muy hermosa manera, lo que hizo Dios con el miserable, con el paria, que anhelaba el alimento entregado a los cerdos y que añoraba los bienes que tenía en casa de su padre y de una manera torpe, desagradecida, abandonó y le dio la espalda. Regresa a él con la esperanza de convertirse en uno de los jornaleros de la casa de su padre una vez que se dilapidó la herencia, abundantísima, viviendo perdidamente. Y oh sorpresa, cuando su padre lo recibe, lo recibe con los brazos abiertos y con voz de júbilo que brota de lo profundo del corazón y empiezan a brotar las órdenes. Y de inmediato se empiezan a cumplir estas. Y hay ambiente de fiesta. Ha sido, ha regresado, pero no se imaginaba hasta dónde había regresado con ese corazón contrito y humillado. Bien lo dice el salmista, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo mete en el corazón. Y ahí está el pródigo, vistiendo ropajes, regio, calzado, anillo, y fiesta, y música, y voces de júbilo, la comunión en su más gloriosa y regocijada expresión. Pero cuando formamos parte del círculo, ya de los redimidos del Señor Jesucristo, Él a este grupo, a los cuales está encargando la celebración de la cena del Señor, les dice, ya no les llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre, les he dado a conocer. ¿Qué cosas de Dios no conocen ustedes? ¿Y qué tienen que andar investigando en el mundo acerca de los arcanos de la vida y de la muerte, cuando la unción misma, el Espíritu Santo, en la gloriosa comunión con el Hijo de Dios, les ha participado de todas estas cosas? Por eso, participar en la cena del Señor, cuando Jesús invita a los suyos a que la celebren, significa entonces, de veras, llenar de profundo regocijo el corazón, porque somos llamados a participar de su comunión. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice que seamos llamados hijos de Dios. En la calidad de hijos de Dios, nos acercamos a la mesa, a la cena del Señor, recordando nuestra condición pasada, pero como una pesadilla que se vivió en infierno, en tinieblas y en soledad, y ahora, viniendo precisamente a la posición de privilegio, recordando las palabras del salmista, cuando dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, y lo hace sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. ¿Quién imaginaba que viniendo a Jesús, Él nos tomara y nos colocara en posición de íntima comunión, los principales del pueblo de Dios, los que están cerca de Él, cuando somos llamados a la mesa, cuando somos llamados a tomar y a comer y a beber el pan como símbolo del cuerpo y el vino como símbolo de la sangre de nuestro Señor, nos damos cuenta de la íntima comunión a que somos invitados y del corazón brota un canto de alabanza. Yo, el miserable, yo, el paria, yo, el perdido, ahora puedo acercarme a la presencia misma de Dios. Y hay regocijo, y hay gozo, y hay profunda alegría en nuestro corazón. Dios nos invita a su comunión, y esto nos lo recuerda a la cena del Señor, porque nos permite que le hablemos en la oración. A buen seguro que si todos entendiésemos qué niveles de profundidad hay en la oración de su pueblo, los cultos de oración de la iglesia serían cultos así. Lleno, lleno el santuario. ¿Por qué? Porque vamos a hablarle a Dios. Vamos a hablar con Dios. Y Él también nos pide que lo oigamos, que lo escuchemos en su palabra, con toda seguridad. Las reuniones de estudio bíblico serían reuniones multitudinarias, porque la iglesia se acerca con su Señor a oírlo. Ya Él lo oye. Pero ahora Él quiere ser oído en el estudio de su palabra. Nos comunica sus planes, nos dirige, nos hace entrar en esa profunda e íntima comunión. Cuando participamos de la cena del Señor, y Él nos dice, esto es mi cuerpo, tomar, comer. Esta es la sangre del nuevo pacto derramada por vuestros pecados. Bebed de ella todo. Nos invita a una íntima y profunda comunión. Qué bueno que lo recordemos en momentos así. En segundo lugar, participar en la cena del Señor ha de producir en nosotros un sentido de profunda reverencia, porque somos llamados a participar de su santidad. El símbolo es el cuerpo. El símbolo del pan es el cuerpo, precisamente. Y la sangre derramada por nuestros pecados, habla de un sacrificio. En Jesús se concentran todos los sacrificios del Antiguo Testamento y nos hacen comprender la limpieza, la pureza, la perfección del Cordero. Ahora, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en santidad, en la gloria de su inocencia, en la luz de su perfección, se acerca para ofrecerse Él a sí mismo como el Cordero señalado y escogido desde antes de la fundación del mundo para que muriese por nuestros pecados. Y cuando vemos este sacrificio, de inmediato recordamos al Hijo de Dios en su inocencia, en su santidad, en su perfección, en su perfecta justicia, que se acerca al cumplimiento de la voluntad de Dios para ofrecer su vida por nuestros pecados. Eso es lo que trae el nuevo nacimiento para nuestra vida. Y el nuevo nacimiento es nacer del agua y del Espíritu. Y el Señor, precisamente, quiere ilustrar esa verdad al Maestro de Israel cuando habla de la sangre del Señor Jesús, habla de su sangre que nos limpia de todo pecado y la labor del Espíritu Santo que nos santifica. Primero limpia, nacimiento del agua, y luego da la regeneración. La nueva criatura convierte al hombre viejo en un hombre nuevo que ahora obedece la voluntad del Padre Celestial. Participar de la cena. El Señor nos ha de llenar de reverencia porque estamos ante el acto de un hombre santo que se entrega para sufrir por nuestros pecados. El Dios hecho hombre que se acerca para morir por nosotros. No podemos... Eso cuando nos acercamos a la cena del Señor para participar de ella, tenemos que hacer un examen interior. Dice el apóstol Pablo precisamente en este pasaje que leímos de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio, come y bebe para sí. Participar de la cena del Señor ha de producir en nosotros un sentido de profunda reverencia porque somos llamados a participar de su santidad. Porque somos el pueblo de Dios porque somos nación santa que ha de proyectar la luz de la santidad suprema al mundo. El Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos vosotros sois la luz del mundo. Alumbre así con esa luz de santidad, de perfección, de separación, de distinción completa y absoluta del pueblo que es de Dios, de aquellos que todavía no llegan a serlo. Para que de esa manera pueda haber señalamiento, esos son, esas son personas diferentes y han de tener un secreto profundo en el corazón. A las veces este secreto es tan profundo que no sale a la superficie. Levantémonos de este lugar después de haber participado de esta ordenanza y vayamos con una vida santa, con una vida que proyecte la luz de Dios al mundo que no le conoce. El apóstol Pablo así invitaba después de expresar todas esas preciosas doctrinas de la gracia y del amor de Dios y que solamente mediante la fe, por medio de la fe hay justificación de pecados. Cuando termina toda su presentación inspirada por el Espíritu Santo invita luego a los hermanos así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No se conformen a este mundo antes transformense por la renovación de vuestro entendimiento para que entiendan cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Este pasaje también nos habla de lo siguiente participar en la cena del Señor ha de hacer que nos llenemos de un profundo sentido de responsabilidad porque nos llama a participar del compromiso de su muerte. Ya Cristo murió por nuestros pecados y el testimonio de Dios es un testimonio irrevocable que vamos a hacer con él ya murió ya murió por nuestros pecados el mundo pecador no lo sabe si lo sabe no lo acepta los únicos que conocen el secreto de llegar al cielo son aquellos que han recibido en su propia vida la gracia de haber conocido a Dios mediante su hijo Jesucristo por la predicación de este mensaje de redención palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero dice el apóstol Pablo mensaje de testimonio el mensaje de la cruz dice el apóstol Pablo me propuse no saber otra cosa ni decir otra cosa ni predicar acerca de otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado aquí está el mensaje de la iglesia participar de la cena y en la cena del Señor ha de hacer que nos llenemos hermanos de un profundo sentido de responsabilidad porque se nos llama a participar del compromiso de la muerte de Cristo la muerte de Cristo se nos presenta no como un baldón tremendo que soportó un pueblo por circunstancias históricas expresadas en la palabra de Dios alguien sin sentido de justicia porque solamente Dios es el juez supremo les quitó este baldón los judíos no fueron culpables de la muerte de Cristo analizando lo profundo de nuestro corazón nos sentimos responsables por la muerte de Cristo y hablando a título personal yo soy responsable porque mis pecados lo llevaron allí leí un hermoso soneto en la página editorial del boletín de esta iglesia y el poeta decía en palabras muy hermosas tú tienes la culpa por amarme tanto decía eso este hermano y ciertamente es un hermoso pensamiento pero soy responsable ahora de este sacrificio de Cristo que quita que quita el pecado del mundo por eso Pablo toma la decisión con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo sino Cristo vive en mí ahí está el simbolismo del bautismo compromiso con la muerte de Cristo cuando nos acercamos en plena certidumbre de fe le entregamos nuestra vida nos sabemos hijos de Dios y hay un paso solamente ahora para obedecerle y penetrar al ejército de soldados de Cristo que forman la iglesia del Señor y eso se obtiene solamente mediante el bautismo porque habla del simbolismo precioso de una vida que deja de ser por eso es sepultada en las aguas del bautismo muerte al pecado muerte a la vida anterior y resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús muertos para el mundo pero vivos para Dios anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga participar de la cena del Señor nos ha de entender la profundidad a la que llegó Jesús para nuestra salvación y para nuestra felicidad eterna y ha de hacer que nos levantemos y salgamos por la puerta de este edificio de este santuario comprometiéndonos con la muerte de Cristo con su enseñanza con sus consecuencias con todas sus implicaciones y vivamos la vida de Jesús muertos al mundo llevando en nuestro corazón la muerte de Cristo como suprema motivación de todas nuestras acciones para que de esa manera vengan al camino de Jesús todos aquellos que sean conminados ante el hecho tremendo de que sus pecados llevaron a la cruz al Hijo de Dios comprometidos con su muerte preciosas enseñanzas que nos dejan la participación en la cena del Señor hermosa comunión anhelada santidad y grave responsabilidad que hemos de vivir todas estas cosas para la gloria de nuestro Dios preparémonos a participar de la cena del Señor de la cena de la cena de la cena Gracias.